El nacimiento de Moisés tuvo lugar cuando el faraón egipcio había ordenado a las parteras que mataran a todo varón hebreo recién nacido. Según el libro de Éxodo, Moisés fue hijo de Jocabet y su esposo Amram, quien era miembro de la tribu de Levi y descendencia de Jacob. Moisés tuvo una hermana siete años mayor que él, Miriam, o María, y un hermano tres años mayor que él, Aarón. Bueno, volvamos al nacimiento de Moisés. Entonces, Jocabet dio a luz al pequeño y lo escondió durante los tres primeros meses, debido a la matanza de los niños que les había mencionado al inicio. Cuando no pudo ocultarlo más, lo colocó en una cesta, embadurnada con barro en su interior y brea en el exterior para hacerla impermeable, y la llevó al río Nilo. La cesta con el bebé fue observada y seguida de cerca por María, hasta que la hija del faraón llegó al Nilo para bañarse. La princesa egipcia descubrió la cesta y al bebé dentro de ella. María se acercó y consiguió que la princesa encargara que una hebrea amamantase y cuidase a la criatura. La hebrea en cuestión fue la propia madre de Moisés. Después de aproximadamente dos años, la criatura le fue entregada a la princesa, quien le puso por nombre Moisés porque fue salvado de las aguas. Moisés fue criado como si fuese un hijo de la princesa egipcia y el hermano menor del futuro faraón de Egipto. Creció con toda la opulencia, riqueza y atención que tenía un integrante de la realeza egipcia. Cuando Moisés se hizo adulto, observó el trabajo de los esclavos hebreos. Un día, al ver la brutalidad con la que un capataz egipcio maltrataba a un esclavo hebreo, Moisés acabó con la vida del egipcio, acto que lo condujo a tener que dejar Egipto, y en su vida habitó en la tierra de Madian, y en una ocasión se detuvo en un paraje con un pozo, y allí protegió a siete pastoras de una banda de otros pastores malintencionados. El padre de las pastoras, Getro, era sacerdote de Madian. Adoptó a Moisés como hijo suyo y le permitió que habitase en Madian. Allí trabajó Moisés como supervisor y responsable principal de los rebaños. A su debido tiempo, Getro también permitió que Moisés se casase con la mayor de sus hijas, Séfora. Trabajando como pastor, Moisés vivió en Madian durante 40 años, tiempo durante el cual Séfora le dio dos hijos, a quienes Moisés llamó Gerson y Eliezer. En cierta ocasión, Moisés llevó a su rebaño al monte Oreb, y allí vio una zarza que ardía sin consumirse. Cuando Moisés intentó aproximarse para observar más de cerca aquella maravilla, Dios le habló desde la zarza, revelando su identidad e intención a Moisés. Dios indica a Moisés que ha de regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés expresa no ser el candidato para realizar tal encomienda. Y además, recuerda que padece de una dificultad en el habla. Dios le asegura que le proporcionará todo el apoyo necesario para que lleve a cabo su obra. Moisés obedece y regresa a Egipto, acompañado por Aarón. Como era de esperarse, el faraón no permitiría dejar marchar a los hebreos por nada del mundo, por lo menos hasta que Dios envió 10 plagas sobre los egipcios. El agua en sangre, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langosta, tinieblas, y por último, la muerte de todos los primogénitos egipcios. Lo cual causó tal terror entre los egipcios, que el faraón terminó por permitir que el esclavizado pueblo hebreo dejara finalmente Egipto. Moisés lideró al pueblo israelíta en dirección este, iniciando así la larga travesía hacia la tierra prometida. Partieron de Derramesés hacia Sucot, unos 600.000 hombres sin contar los niños. Llevaron consigo los restos de José, cumpliendo la voluntad de su predecesor. La gran caravana de los hebreos se movía lentamente, y tuvo que acampar tres veces antes de dejar atrás la frontera egipcia. Entre tanto, el faraón cambió de opinión, y con un gran ejército, partió para recuperar a sus esclavos. Atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, los hebreos se desesperaron, pero Dios dividió las aguas del Mar Rojo por mediación de Moisés, permitiendo a los israelitas cruzarlo con seguridad. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se volvieron a su cauce, ahogando a todo el ejército egipcio. Luego de transcurridos tres meses desde que los hebreos habían salido de Egipto, y durante la travesía por el desierto, Dios confirió los diez mandamientos directamente a Moisés, y lo hizo en el monte Sinaí. Según la tradición bíblica, Moisés subió a dicho monte a recibir las tablas de la ley. Estuvo en Sinaí durante 40 días, hasta que recibió de Dios dos tablas de piedra escritas con su dedo. Las tablas en cuestión recogían los diez mandamientos, leyes principales de cumplimiento obligatorio para el pueblo hebreo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Santificarás el día de reposo. Cuando Moisés bajó a notificar al pueblo estos mandamientos, descubrió que en su ausencia, los israelitas habían fundido metales preciosos y construido un becerro de oro, y comprendió que lo veneraban. La eventual idolatría cometida por el pueblo provocó la ira de Dios, e indignado Moisés montó en cólera y arrojó las tablas de la ley, destruyendo a sí mismo el ídolo de oro. Las prescripciones divinas, no obstante, serían reescritas y restablecidas por Moisés, siendo subsecuentemente adoptadas por el pueblo. La travesía por una serie de parajes inhóspitos de la gran masa de personas fue dura, y muchos empezaron a dar rumores y a murmurar contra Moisés, aduciendo que era mejor estar bajo el yugo egipcio que padecer las penurias de la travesía. Moisés realizó innumerables milagros para aplacar la dureza de la travesía y demostrar al pueblo de Israel que Dios los guiaba. Las manifestaciones divinas fueron sorprendentes. Por ejemplo, para alimentarlos, Dios hizo llover maná del cielo, y les dio codornices para que comieran hasta que se les salieran por la nariz. Para beber, les dio múltiples fuentes de agua, como la fuente de agua amarga convertida en agua dulce. En tanto, Dios ordenó a Moisés hablarle a una roca de la cual saldría gran cantidad de agua, pero Moisés no le habló a la roca, como Dios le había mandado, sino que golpeó la roca dos veces con su bastón. Por eso llamaron a ese lugar Meribah, es decir, discusión. Y por esta razón, por no haber honrado a Dios en medio de los israelitas, cuando ya estaban por entrar a la tierra prometida, Dios le mostró a Moisés desde un monte aquella tierra, pero no le permitió entrar en ella. Ya cerca de la tierra prometida, Moisés encomienda a doce espías a investigar y dar un reporte de las bondades de la tierra prometida. Después de cuarenta días de investigación, diez de los doce espías dan un reporte sumamente desalentador sobre las gentes que moraban sobre estas tierras, inculcando miedo a las huestes armadas y, sobre todo, desconfianza a las promesas de Dios. Únicamente, Josué, de la tribu de Efraín, y Caleb, representando a Judá, regresaron y manifestaron que Dios les ayudaría a que la nación hebrea se asentara en Canaán. Y como lo mencioné anteriormente, y según el libro de los números, Moisés había golpeado dos veces la roca en Meribah, a fin de que de ella manara una fuente de agua. Este hecho fue visto como una desobediencia, por lo cual Dios le vedó el ingreso a la tierra prometida. Fue autorizado, sin embargo, a contemplarla desde la cima del monte Nebo, en Moab. Allí murió Moisés, en pleno vigor, a los 120 años de edad. Y según el libro de Deuteronomio, fue Dios mismo quien se encargó de enterrar a Moisés. Sin embargo, el lugar de sus sepulturas se desconoce hasta el día de hoy. Y en su lugar, Dios venía preparando a Josué, a quien encargó liderar la toma y posesión de la tierra prometida. Y esta es la biografía de Moisés de una forma resumida, de quien podemos aprender que el llamado de Dios es el mayor privilegio que puede vivir un ser humano. Y aunque no sea fácil, y al inicio no se dimensione la gran asignación que fue encomendada, finalmente lo único que importa es saber, es que Dios mismo va adelante como nube de día y como fuego de noche. Y tú que viste este video hasta el final, sí tú, que estás aquí por pura diosidencia, tienes un propósito divino aquí en la tierra. Dios te ha dado un lugar de asignación, y aunque se levanten diversos desafíos como le sucedió a Moisés, lo único que debes saber, es que Dios acampa alrededor de ti como poderoso gigante. Y no te dejará, solo hasta que hayas cumplido su propósito en los años que te da debajo del sol. Ánimo. Ánimo.